Hola amigos, ¿cómo están? Este video iba a ser algo más diferente Pero creen que está lloviendo bien chido Bueno, no está lloviendo tan recio ni nada Pero vaya, hoy pues hoy nada más quiero hacer este video Porque pues voy a ir a casa de mis amigos Vamos a ver una reunión y todo eso Y pues va a estar chido Pues se soltó la lluvia chido Hasta truenos ahí Entonces ahorita Llego a la casa de Nando, que es mi camarada Y pues ahí van a llegar más amigos Y pues hay algunas tomas muy guapas Para seguir el video, ¿no? Estoy caminando aquí por Villa de Cortés Atrás de la estación de Villa de Cortés Y este, está muy chido Me gusta mucho aquí Como que es el camellón Muy verde todo Los árboles Me encanta este tipo de cosas O sea, naturaleza y esa onda, vaya Entonces Está chido Ahora En un rato pues vamos a ver qué hacer Y ahorita Les presento a mis camaradas Y vean como está todo mojado así Y pues este es Plutarco Yo voy para allá directamente Allá vive mi carnal Balinando Entonces ahorita La misión es parar un taxi Para que me lleven, ¿no? Y vamos a ver cómo va a estar haciendo Mira, le está cayendo agua esto Iba a tomar el taxi Pero Preferí venir aquí Porque vi este lugarcito No hay nadie Creo que nunca había caminado yo por aquí Pero vean, o sea, vean O sea Vaya los que no sean de aquí ni nada O sea, esta partecita Como del Es el camillón O no sé cómo se llama esto De aquel lado ahí De aquel lado ahí pues avenida Y avenida de este lado también Entonces O sea, está muy chido, ¿no? Vamos a Está bien padre este lugar, ¿no? O sea Aquí fácil Te podrías venir a correr Y andar Y hacer así Está chido Está muy, muy chido ¿Qué pasa? ¿Qué van a comprar pinches alcohólicos? Más bacardí Refresco Agua mineral Con limón y sal Ahí estaba el metrobús, nada más lo vi en el espejo y la acelera y me metí en el taxi ¿Cómo ves? Está loquito, ya tiene sueño Pues este video no va a ser muy de ver cosas Sino nada más voy a estar con mis amigos Y pues nada, nomás les voy a dejar imágenes de lo que hacemos y bla 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 Entonces espero que les guste Y pues ahí va a estar la fiestuqui fiestuqui Cuídense ¿Usted a qué se dedica joven? Yo soy jardinero ¿De qué? ¿De jardines? De jardines, de plantitas ¿Y qué haces ahí? Corto plantitas, planto plantitas ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Abono? Quiero pescado O sea que podas, pescados También tengo ahí mi pinche jardincito con peces O pescas ramitas También, si no hay peces la pinta caiga Yo me llamo José Enrique de la línea de Napoles Napoles Soy amigo del hombre de la cámara Y de esta basura No lo voy a poner ni siquiera Ok, ¿a usted qué se dedica joven? ¿A qué me dedico? Soy jugador profesional de beer punk Le doy clases a este señor De la vida Le doy clases de vida Pero no se van a pelear, ¿verdad? Y me gusta pasarlo bien, ¿sabes? Es como Y aparte de eso ¿A qué te dedicas? O sea, trabajo A contestar llamadas Bueno Va a llover Gabriel Todo el pronóstico ¿El pronóstico? Mi pronóstico es que puede llover Como ahorita está pasando Yo soy meteorólogo Yo doy sesiones de coaching Para empresas y emprendedores Dice, güey, pero nunca Bueno, doy sesiones de coaching Para empresas y emprendedores O sea, lavas el cerebro de las personas No, para nada Sí, güey, es como no la realizamos Pues eso, me da igual ¿Y tus ratos libres? ¿Qué haces? Mis ratos libres Me gusta viajar Me gusta estar con mis amigos Ir al cine Ir al teatro Con tus yates voladores No, todo Por 15 minutos Voy a llevar aquí a Miami, güey Sí, claro Pero este güey me hace segunda Que pare de mamar, eh Ahora tengo yates violados 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 A ver, tú Violadores Bueno, Mario Alberto Ferrer López ¿A qué se dedica? Soy estudiante Y tengo mi propio negocio ¿De qué negocio? Vendo gummyoings en la escuela Gummyoings el chino Este, ¿qué haces en tus ratos libres? Me gusta estar con mi familia Me gusta escuchar música Beber ¿Y qué piensas de aquí de este señor? La OVE Oye, amigo, ¿ustedes son pareja? Uno, dos, tres No, 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 chao No, 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 chao